Tigo, líder en servicios móviles e internet en Nicaragua, desarrolla atractivas promociones para premiar la fidelidad de sus clientes. Los clientes prepago móvil y cuenta controlada que compren bonos o recargas desde 70 córdobas a través de la aplicación Mitigo participan en la rifa de tres certificados por un valor de 10.000 córdobas canjeables en cualquiera de los establecimientos de la cadena Walmart, que incluye la Unión, Palí y Maxi Palí, para participar los clientes deben realizar compras desde 70 córdobas con tarjetas de crédito o débito a través de la app Mitigo y por cada compra dentro del periodo de duración de esta dinámica, el cliente ganará una acción. Esta promoción estará vigente hasta el 31 de julio. Para mayor información de esta promoción, los clientes y público en general pueden consultar el reglamento en los perfiles oficiales en Facebook, Twitter e Instagram o comunicarse a través del WhatsApp oficial 8888-0999. Aprovecha y hace tus recargas usando app Mitigo porque vos sos el número uno, ganas contigo. Para Noticias 12, Gloria Campos.